El espacio físico, la tarea de la biblioteca, la pretensión, las ganas de hacerlo, la planificación nos llevará a que, bueno, recorramos las escuelas, las escuelas de todos los niveles, llevando esta idea de fomentar la lectura y la escritura entre los niños, los adolescentes, los adultos, la idea de poder ir armando concursos literarios y que el resultado de esos concursos puedan ser publicados, sobre todo entre los niños. Aquello que se dice que la tecnología está desplazando el libro, los que lo dicen están un poquitito, me parece, confundidos. Es simplemente creer, hay cosas, hay mitos ya instalados, como este mito de que los medios como Internet y demás se están desplazando al libro. Para mí es un mito. Todavía el niño cuando puede encontrarse con un cuentacuentos, por ejemplo, puede encontrarse con la lectura de una poesía, cuando él puede escribirla, cuando participa de un taller, cuando puede escuchar lo que escriben sus compañeros, puede leerlo. Eso no hay nada que lo reemplace. Cada uno de nosotros sabe que el libro en sí, el libro impreso, para todos y cada uno de nosotros tiene un significado muy especial. Algunos decimos, bueno, yo no leo nunca un libro, no tengo tiempo, pero sí recuerda alguno que haya leído y el momento que pasó con ese libro. Y también a veces lo que nos produce el hecho de cuando tenemos un tiempito. Sobre todo nos volvemos muy lectores cuando estamos de vacaciones algunos, pese a que nos tomamos vacaciones del libro durante el resto del año. Pero para los niños es absolutamente para ellos parte de su capacidad lúdica para desarrollar el hecho de poder leer, imaginarse, todo lo que brota allí, todas esas imágenes que van despertando los relatos. Cada uno lo ve a su manera. Esto es simplemente muy breve. Está en el marco del programa Cultura Viva, que se viene desarrollando a lo largo de todo el mes. Pero también son las acciones que una gestión municipal en lo que hace también a Cultura ha dispuesto como eje central de su política de gobierno. Porque en definitiva la cultura es más que una herramienta de expresión, es también una herramienta de transformación social. Y así se lo entiende. Hoy lo que tenemos que intentar todos y cada uno de nosotros es utilizar esas herramientas para transformar aquello que creemos que está mal, aquello que creemos que es necesario hacerlo avanzar en otro sentido. Y sobre todo cuando se trabaja desde la infancia. Allí, para cerrar, decirles a todos los presentes, que ya lo deben saber, pero a los niños, que cuando les decimos que son futuro, hoy en día hay que cambiarlo, hay que cambiar ese concepto. Los niños, los jóvenes no son futuros, son un presente aquí y ahora. Por lo tanto, a ocupar su lugar con todas sus posibilidades. Agradecerle al señor Intendente. Decirles que el nombre de la biblioteca todavía no está impuesto. Se buscarán los mecanismos para poder hacerlo. Tenemos representantes del Consejo de Representantes aquí. Se pretende hacer un concurso, sugerencias e imponerle un nombre que realmente sea significativo. Agradecer a las editoriales que se encuentran presentes, sus representantes. Decirles que también la Feria del Libro, muy próximamente, del 12 al 16 de noviembre, la biblioteca también participará, pero lo más importante es que toda la ciudadanía va a participar de la segunda Feria del Libro. El acontecimiento del año pasado, el hecho fue más que significativo. Este año, sin duda que también lo será, se irá avanzando. Carlos Paz tiene su Feria del Libro, Carlos Paz tiene su biblioteca. Carlos Paz también, la biblioteca Choporto se encuentra allí, también presente a través del tiempo y luchando, como hay que luchar en estos tiempos para llevar adelante todas estas iniciativas. Así que a todos, a todos los presentes, muchísimas gracias, invitarlos a seguir participando de este proyecto, de este programa Cultura Viva, que culminará el día 2 de noviembre. No les sorprenda, o sí que les sorprenda, que nuestros artistas sigan interviniendo en la vía pública. Tenemos obras de teatro mañana en tres turnos, en sala de convenciones, para los niños de cuarto a sexto, tenemos danza, tenemos música, tenemos teatro, tenemos los artistas plásticos que en los últimos días estarán realizando sus obras en la vía pública. Escultores, por ahí he visto alguno que me llena de placer que se hayan acercado. Estará Valentina, cantando en espacios públicos. Salimos a donde está la gente, no esperamos que el público venga, sino que haremos de Cultura Viva un espacio de encuentro. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, a disfrutar de la biblioteca, a visitarla de lunes a viernes, pero también sepan que la biblioteca los va a visitar a ustedes. Gracias.